Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, el canal de la tía Vicky. Como ustedes se acordarán, en el video pasado les platiqué acerca de los antecedentes y lo que me pasó antes de irme a vivir a Tokio. En este video les voy a platicar de todo lo que sucedió una vez llegando a Japón. Se los voy a tratar de contar de una manera un poco general para no hacer este video tan largo. Aparte, le quiero dar un orden al canal y como sé que ustedes quieren saber mucho a detalle de cómo me fue, les voy a ir separando en diferentes videos dependiendo del tema del que les vaya a platicar. Como ustedes recordarán, el video pasado terminó en que después de todo el mire que tenía que seguir para poder subirme al avión, se pudo. Se logró, me subí, me fui y empezó la aventura. Una vez llegando a Tokio, porque se supone que alguien de la agencia me tenía que recoger para llevarme a donde iba a vivir, me trepé a la camioneta, empezamos el road trip y ahora mi mortificación era ¿dónde voy a vivir? Cuando tú contactas IF, el hospedaje ya viene incluido. Tú puedes decidir si quieres vivir en la residencia o si quieres vivir con una familia. Como yo quería vivir la cultura japonesa al 100, yo decidí vivir con una familia. Entonces yo desde antes sabía que iba a vivir con dos señores, ya mayores y jubilados. Que esto sí me daba un poquito de hueva, pero prefería eso a vivir en una mini casita con toda la familia, de que los papás, los hermanos, los hijos, los nietos, los perros y así, porque créanme que no todos corrieron con la misma suerte que yo. Del aeropuerto a mi casa yo hacía 50 minutos y de mi casa a la escuela hacía 40 minutos en metro. Lo cual para hacer Tokio estaba perfecto. Tenía compañeros que hacían como dos horas de camino de sus casas a la escuela y luego tenían que caminar como 30 minutos a la estación del metro. Yo caminaba 5 minutos y ya había llegado a la estación del metro. Pero bueno, volviendo al momento en el que llegué por primera vez a donde iba a vivir, en cuanto llego sale la señora. Desde que la vi dije de que se ve simpática, se ve buena onda, me cayó bien. Se puso a querer cargar todas mis cosas, porque así somos japoneses, son súper serviciales, son súper atentos, siempre te quieren ayudar. Subimos al departamento que estaba en una torre como de 20 pisos, nosotras estábamos en el piso 11 y desde que vi el departamento por fuera se veía bonito. Nomás era cosa de ver cómo iba a estar por dentro. Pero de verdad me sorprendí mucho al entrar porque el departamento estaba súper amplio, estaba súper limpio, estaba muy bonito. La verdad superó mis expectativas porque yo me estaba esperando lo peor. Al llegar la señora me dijo que su marido acababa de fallecer, entonces nomás íbamos a ser ella y yo. Que la verdad, o sea, sí me dio agüite por ella, pero me sentí yo más a gusto porque siendo mujer sí estaba como que incómodo tener que vivir con un señor al que no conocías. Tuve mi cuarto sola, con cama. Tuve mi cuarto sola, con cama, un closet, un escritorio y lo mejor de todo es que había mini split en todas las áreas del departamento. Porque neta no miren el calor que hace en Tokio. No sé cómo sea en las otras partes de Japón, pero el verano en Tokio es horrible. Súper húmedo, caliente, llueve mucho. Y yo sé que estoy de Mexicali y creo que por eso podía aguantar un poquito más que los europeos o que incluso mexicanos de otras ciudades, pero de todos modos no es como que en Mexicali ando caminando a las 2, 3 de la tarde en el pleno sol como lo hacía en Tokio porque pues allá no tenía otra opción más que estar caminando. Ya estás al cielo, pues también usas mucho el metro y todos los vagones del metro en Tokio tienen aire acondicionado y hasta frío te da la neca. Una vez instalada, la señora me llevó a dar el rol por la zona donde íbamos a vivir, me llevó a sacar mi tarjeta del metro, me explicó cómo llegar de la casa a la escuela y esas cosas. Lo cual sí fue un poco complicado porque la señora no hablaba ni madres de inglés y yo no hablaba ni madres de japonés. Entonces de verdad yo sigo sin entender cómo es que viví 6 meses con ella porque no nos entendíamos, o sea, nos comunicábamos con señas y así, pero siempre traíamos un curadón. La verdad me lo pasé muy bien. A veces usábamos el Google Translate, pero pues no es secreto que el Google Translate no sirve muy bien y mucho menos para traducir un idioma tan complicado como es el japonés. Pero bueno, luego ya cuando íbamos a la casa, yo le pregunté lo que me tenía más nerviosa, o sea, ¿cuáles iban a ser las reglas? Y gracias a Dios la señora no me puso ninguna regla, o sea, nada fuera lo normal. Quitarme los zapatos antes de entrar a la casa, como era algo típico, algo que se hace en todo Japón y en todo Asia, yo creo. Y lo único que se me pidió fue que le avisara los días que yo no iba a llegar a cenar y los días que no iba a llegar a dormir. Porque cuando tú contactas a IEF, el quedarte con una familia, se supone que la familia te tiene que dar desayunos y te tiene que dar cenas. Ya las comidas van por tu cuenta. Entonces la señora solo me pidió que le avisara eso para no quedarse esperándome porque siempre cenábamos juntas. O sea, de verdad, todo estaba súper bien. Yo estaba súper a gusto y súper conforme con el departamento, con la ubicación. Se supone que las familias que están dentro del programa de IEF tienen que ser familias clase media o clase media alta y así. Y con casas habitables. O sea, sería lo justo para lo que cuesta porque, como les dije, IEF es muy caro. Pero no es así. Yo que ya he estado en IEF Oxford, en IEF Cambridge y en IEF Munich, yo les puedo decir que no es cierto. La verdad, yo siempre he tenido suerte. Luego les platicaré de mi año sabático en Europa. Pero he tenido compañeros que les han pasado cosas bien extrañas. O sea, neta... O sea, cosas feas. Pero bueno. Y ahorita en Tokio sí tenía compañeros que vivían en casas horribles. Casas súper sucias, sobrepobladas, con reglas súper culeras. Luego dormían en el piso en futones. Que esto sí, algunos se quejaban y otros decían que era muy cómodo. O sea, yo no sé, la verdad, yo nunca dormí en uno de esos. Pero las reglas, o sea, las reglas que les ponían eran horribles. Les ponían hora de llegada, les ponían horario para bañarse. Si no respetaban ese horario para bañarse, no se podían bañar hasta el siguiente día. Luego les cerraban la cocina para que no pudieran agarrar nada de comer. Horrible. Luego los obligaban, si tenían niños chiquitos, los obligaban a cuidarlos. O sea, fatal. La verdad, tuve muchísima suerte. Yo ya llegué a Japón un domingo y al día siguiente lunes ya empezaban las clases. La escuela estaba ubicada en Shibuya, que es una de las mejores zonas de Tokio. De hecho, estaba a cinco minutos caminando la estación del metro en un edificio gigante, altísimo, padrísimo. Estamos en el piso 27, entonces ya se imaginarán la vista. Se podía ver casi todo Tokio. Como ya les había dicho, yo era la única cerota que no hablaba nada de japonés. Lo único que yo sabía decir era con Ishiwa y porque lo aprendí en mis visitas frecuentes en Miniso. Que cabe mencionar que Miniso no es una tienda japonesa. Quién sabe dónde sean, entonces no entiendo por qué dicen Konishiwa, pero bueno, pues, Konishiwa. Todos en la escuela sabían que sea lo básico de Japón. Todos eran medio otakus, unos más que otros, obviamente. Entonces, por lo mismo, yo en un principio sentía que no encajaba. De hecho, las primeras semanas yo no tenía amigos, no hablaba con nadie. Yo iba a la escuela y terminando las clases me iba a mi casa a ver Netflix y no salía para nada. De hecho, la señora me llegó a reañar porque me la pasaba encerrada. O sea, la verdad, las primeras semanas sí fueron muy difíciles para mí. O sea, me costó bastante adaptarme. Y eso que yo soy una niña que, bueno, una mujer que se adapta muy fácil a todo tipo de ambiente. Pero bueno, obvio con el tiempo me empecé a adaptar más. De hecho, como éramos muchos mexicanos en la escuela, pues hicimos nuestro grupo de WhatsApp. Hicimos una crew, una hermandad. Y espero que esta amistad dure mucho. Este, también como por lo general, los alumnos iban por un periodo corto de dos a cuatro semanas. Y luego se regresaron a sus países. Nosotros que éramos los long-term students, que éramos los que íbamos por un semestre o más tiempo. Pues te podría decir que teníamos un trato especial. Pues éramos los senpais de la escuela. Que senpai creo que es como veteranos. Y pues obviamente terminó habiendo más confianza con los maestros, con los otros compañeros. Y pues así. De hecho, me pasó algo súper cagado. Cuando yo llegué a la escuela, vi a una maestra. Bueno, no era una maestra, era staff. Era la que se encargaba de las actividades. Yo la vi y se me hizo súper conocida. Pero pues yo dije de que, a ver, ¿de dónde la vas a conocer? Imposible, la estás confundiendo. Un día, o sea, después de como un mes yo creo de haber estado en la escuela, me salen sugerencias de Instagram. Entonces le picó y veo que teníamos pues bastantes amigos en común. Y esos amigos en común eran amigas que hice cuando vivía en Europa. Cuando me tomé mi año cebático en Europa, ahí las conocí. Entonces le hablé a una y le dije de que, oye, pues a ver, ¿de dónde conoces a Madoka? Se llama. Y me dice de que, ay, Madoka loca. Iba con nosotros en el salón, en EF Cambridge, que no sé qué. Yo de que, a la madre, cuando se me hacía súper conocida. O sea, a esta mujer yo la había conocido cuando vivíamos en Inglaterra hace cuatro años. Entonces ya llegó el siguiente día de que Madoka, este, íbamos juntos en la escuela, que no sé qué, bla, bla, bla. Y me dice de que, ay, con nosotros en el salón, yo súper conocía, pero pues no sabía de dónde. Entonces después de eso, como que Madoka y yo tuvimos un bond súper diferente. O sea, un bond que no era, pues el que es normal entre alumno, maestro. Y pues la verdad yo, o sea, obviamente pues era una amistad diferente, una confianza diferente. Ella me chismeaba todo. Siempre yo tenía las primicias de todo lo que pasaba en la escuela. Hasta que la directora la terminó corriendo. Ahora sí, lo que todo uno me preguntaba siempre. ¿Cómo le hacías para salir tanto? ¿Con quién salías? ¿Cuánto te gastabas? Y así. Obviamente si ustedes ya tienen rato siguiéndome en mis redes sociales, saben que a mí me encanta salir al pedo. Entonces obviamente en un principio sí estaba súper estresada. Porque yo veía las historias de todos mis amigos en México en el antro y así. Y yo en mi casa encerrada valiendo madre. Entonces pues sí me aguitaba, la neta. Mis amigos mexas, pues les gustaba empedar, pero les gustaba salir a barecitos y así. O sea, no les gustaba salir de antro. Y pues la verdad, a mí eso de salir a bares para precopiar está bien, pero no para quedarme toda la noche. O sea, yo me aburro. Entonces un día un amigo mexa me dice de que oye, vamos a un international party. Que es una fiesta donde se juntan estudiantes extranjeros y estudiantes japoneses para practicar, conocerse y así. Entonces fuimos y la fiesta era all you can drink. Para cuando se acabó, pues ya estábamos pues peditos. Entonces habíamos perdido el último tren porque en Japón a las 12 o más tarde a la 1 de la mañana, dependiendo de a dónde vayas, los trenes dejan de circular. Entonces si tú te lo perdiste, ya valiste porque te tienes que esperar hasta el siguiente día. O al menos que te vayas a tu casa en taxi o algo así. Pero pues es carísimo. Entonces por eso yo cada vez que salía me iba mentalizada a que no iba a llegar a mi casa a dormir. Pero pues aparte en Tokio no hay tanto pedo porque la fiesta dura hasta que el cuerpo aguante, literal. Entonces este día pues ya salimos de la fiesta esa mi amigo y yo. Y empezamos a caminar por ahí. O sea, la fiesta había sido en una zona que se llama Chinjuk. Es una zona de desmadre, pero medio peligrosona la neta. Entonces entonces íbamos caminando y un africano, los que te vienen manejando los antros de mala muerte. Llega conmigo y empieza a decirle que, ay, que estás bien bonita, que no sé qué, que pasenle la chingada. Y nosotros de que, no, y el vato de que sí, pasenle y les regalo un drink, que no sé qué. Y mi amigo y yo de que, bueno, pues vamos a ver qué onda. Entonces bajamos, era de que en un sótano. Pues la neta no había nadie, éramos las únicas dos personas ahí. Bueno, el africano y el DJ. Pero pues empezamos a pistear ahí, X, y ya cuando salimos ya estábamos bien pedos. Entonces no sé cómo estuvo que mi amigo desapareció. Lo perdí, de hecho ya no lo volví a ver. Y yo en eso me topo con un japonesito que estaba guapo, la neta. Puse a cotorrear y en eso me hice de que, oye, pues soy DJ y toco en este antro. Voy a ir a tocar, de que quieres venir, que no sé qué. Y yo de que, pues obviamente yo no había salido de antro y moría por salir de antro. Y dije de que, arrejalo. Me fui con él y el antro era uno que se llamaba Warp. Que era el espacio grande y había un espacio chiquito donde se ponían los DJs locales. Entonces ese güey iba a tocar ahí. Y pues la neta empezó a tocar y todo eso, pero me aburrió. O sea, la música, allá como que están medio atrasados en la música. Entonces era pura música electrónica del año del pozole. Y dije de que, ay, qué hueva. Entonces me fui a la otra zona, a la grandota, que es música un poquito más comercial. Y dije de que, a ver, pues alguien me tiene que jalar a su mesa. En Japón, los antros por lo general, o sea, los antros grandes así, tienen una pista muy grande para la gente que no va a consumir lo que te piden para tener mesa. Porque la neta, si quieres tener una mesa, es muy, muy caro en un antro. En todos los lugares te cobran cover y en el cover te vienen incluidos uno o dos drinks. Pero pues ya saben cómo son los asiáticos que no aguantan mucho el pisto y se ponen pedo súper rápido. Entonces no necesitan más. Pero pues una que es alcohólica, pues sí, sí necesitaba más. Entonces dije de que, bueno, me voy a poner a caminar por las orillitas, las que están pegadas a las mesas y a ver si alguien me invita. Y dicho y hecho, no había pasado ni cinco minutos cuando se me acercó un chino, porque si era un chino, le pregunté. Y me dice de que, ¿con quién vienes? De que, no te quedes venir a la mesa. Y yo, vuelte a ver la mesa y era la mejor mesa del antro, la que estaba al lado del DJ, la más grande y así. Y yo de que, ah, pues sí. Entonces llegué y había nomás tres vatos que, de hecho, nunca hablé con ellos y había un chingo de morras. Y pues cada quien estaba en su pedo, la neta. Yo no hablé con nadie, literalmente ni con las niñas. O sea, yo estaba en mi pedo. Yo traía un curadón sola y, de hecho, los vatos de que a cada una nos pillaron una botella de champaña y así. O sea, estaba en mi mundo. Luego, de la nada, los vatos de que, no, pues que ya nos vamos, que no sé qué. Y todavía era muy temprano, todavía no me podía ir a mi casa y dije de que, no, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Y en eso voy a ir a la mesa de al lado y veo que también había muchas morras y como dos vatos. Y dije, bueno, pues me brinqué de una mesa a la otra. Y sí, al principio como que se me quedaban viendo con cara de, ¿quién es esta morra? Pero pues la desvalió. Entonces ya yo me puse de que seguir gorroneando el pisto y así. Terminé pedísima. Me la pasé súper padre. Y eso que yo estaba en mi pedo sola, literal. Estaba en una mesa con gente, pero yo no estaba hablando con nadie. O sea, para empezar yo era la única no asiática en la mesa. Entonces pues yo no entendía nada de lo que la gente estaba hablando ni nada y pues yo estaba, repito, en mi mundo. Luego ya como a las 5 y la mañana, 6, me salí, fui a desayunar y luego me fui a la escuela porque ese día yo entraba a las 7 a la escuela. Entonces me fui pues directamente en vivo, sin bañar, toaje de onda. Pero pues responsabilidad ante todo. Pero bueno, este día que había ido al antro sola, subí muchas historias a mi Instagram y etiqueté al lugar. Entonces pues ya ven que cuando te quedas a un lugar, las personas que se metan a buscar este lugar, les va a salir quien subió historias ahí y así. Entonces al siguiente día veo que me llega un mensaje de un japonés. La verdad no es por tirarme la emoji acá, pero sí me llegaban mensajes todos los días de japoneses o extranjeros que sabían que yo estaba allá o que me veían, que me encontraban no sé cómo. Y me empezaban a querer cotorrear o evitar salir y así. Pero la neta yo nunca les contestaba porque pues qué hueva. Pero este güey, Sheen, se llama, como que me dio otro tipo de vibra porque para empezar no me habló tirándome el pedo. De hecho, aquí les voy a poner la conversación. Y pues ya, o sea, me puse a cotorrear con él y así y el vato me dice de que te gusta salir de fiesta y yo de que pues sí, me encanta. Y me dijo de que, ay, pues hay que salir un día de estos y yo de que, ah, Simón, jalo. La neta siento que al haber ido a este antro sola y el haberle contestado a este güey fueron la llave para mi vida rockstar en Tokio. No cualquiera se atreve a hacer esto, pero de verdad, háganlo. Que no arriesga, no gana. Pero obviamente háganlo con cuidado, tomen sus precauciones. Si se van a citar con alguien, háganlo en un lugar público. Avítenle a alguien más que van a estar ahí. Y ese tipo de cosas que ya deben de saber ustedes. Y ojo, siempre háganle caso a su instinto. Si ustedes llegan a tener una mala sensación, si empiezan a sentir una mala vibra, empiezan a tener un mal sentimiento, si les pasa eso es por algo. Entonces, huyan, corran o no sé, pero tengan cuidado porque si lo sienten es por algo. Después de organizarme, llegó el día de salir con Shin, que es el japonés este que les digo. Nos citamos en la estación de Roppongi, que Roppongi es la zona del cagadero en Tokio. Es donde están los antros, los bares. En pocas palabras, mi zona favorita. Ahí de verdad es un déjenme. Pero bueno, el vato llegó con Hikaru, una japonesa, y con Nick, un australiano. Que con ellos dos fue con los que me la pasé esta noche. Y nos pasamos bien padres, nos hicimos muy, muy, muy amigos. Luego Nick empezó a trabajar en un antro que acababan de abrir y se metió de RP. Entonces, él me invitaba y yo, pues la verdad, siempre llegaba sola. Pero pues ahí todos los días conocí a gente nueva, conocí a sus amigos y así. Hasta que un día conocí a Stephanie. Stephanie es una peruana que lleva viviendo toda su vida en Tokio. Y pues conoce a todo mundo, literal. Y es con la que yo me la pasaba. Ella me presentó a muchísimas personas y me presentó a los RPs de los antros. Y pues en Japón ser RP no es como ser RP aquí en México. Allá los RPs siempre tienen una de las mejores mesas. Tienen una VIP, pisto ilimitado y así. O sea, calidad. He ahí la razón por la cual yo siempre me la pasaba de antro. Aparte de que siento que mi forma de ser ayuda mucho. Porque pues soy muy alivianada, me acoplo rápido, me gusta conocer gente y así. Y pues una que es guapa. Pero pues aparte, aparte con el simplemente hecho de que les digas que eres latina, ya eres guau. Entonces pues por eso la neta siempre me estaban invitando. Pero bueno, ya hasta aquí les voy a contar porque me estoy poniendo nostálgica. Pero bueno, eso es todo por hoy. Estos fueron los puntos claves para que entiendan más o menos cómo es que se fueron dando las cosas para mí. Ya en los siguientes videos les contaré sobre temas más en específico. Este, como les dije en un principio, fue algo un poquito más general. Pero de igual manera espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Y si sí fue así, pues no olviden ponerle like a este video. Suscribirse a mi canal si es que no lo han hecho. Activar el botón de las notificaciones. Y obviamente seguirme en mis demás redes sociales que se los voy a dejar por aquí y en la descripción del video. Y bueno, ya una última cosa antes de irme. Por anécdotas como la que les acabo de contar, a eso me refiero con que no les debe de dar pena hacer las cosas. Gracias a este lema de vida es que tengo mil historias más que contarles. Si fuera penosa, a lo mejor mi viaje hubiera estado muy aburrido y también mi vida fuera muy aburrida. Y probablemente no les estuviera haciendo estos videos. Por algo la pena aquí no es permitida. ¿Y saben por qué más? Porque la pena es para débiles. Sayonara. 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 Gracias por ver el video.